Vamos a empezar a bailar lo nuevo de lo nuevo para ustedes Ay, no sé de dónde salió, cuña, ay Todas las chicas lindas, una cumbia del Ecuador A la versión Esa noche dice Ya llegaron los niños malos, muy malos Toda la banda de West New York Esa noche pal banderas Niños malos, muy malos Échale bonito ¡Ay, qué bonita esa chiquilla, cuña, ay! Ya llegaron los padrinos de la cumbia ¡Ay, qué bonita esa chiquilla, cuña, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonita esa chiquilla, cuña, ay! ¡Ay, seguro bajo del cielo! Así iniciamos 2023 Como regalo del cielo, cuña, ay, ay! ¡Ay, seguro bajo del cielo, cuña, 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 ay! ¡Hay como les va a lo del cielo, cuña, 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 cuña! Venga al tambor, venga al tambor Motívate, motívate, motívate Lo nuevo de lo nuevo Producción es Iván Toda la banda Venga, para publicidades Hernández y el famoso Lalo Organización Sonido Fascinación Ya llegó sonido eterno Siempre Siempre sonideros de corazón Échale Venga al sol Venga al piano Báilale chamaco Muchas gracias Mi chamaco Lalo Todos los padrinos de la cumbia Saludos desde América, Catepec Para el estado de Wisconsin Siempre contigo Producción es Iván Toda la familia Sánchez Sonrisa Cuyayay Para Producción es Nesa Sonido Cuanalá Big Boy Esta noche presente contigo Cuyayay El sello Cante al bailar Cuyayay Ricardo García Cuyayayay 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 El famoso Lalo Báilale chamaco Báilale chamaco Tu sonrisa Cuyayayay Ay que elegante al bailar Cuyayayay Échale sabor Puntos lindos somos Cuyayay Se llama Cuyayay Coa suspirar Cuyayayay Organizaciones Cumieros del sabor Puntos lindos Para el fecho Hernández Cuyayayay Ay yo me pongo A suspirar Cuyayay Vengan saludos para El famoso Colorado Sergio Récord La ciudad de Flaquito Siempre contigo Casanova Sábado Para Leslie Primera Y esta noche Para la gente de Cández Saludos desde Somer Bien New Jersey Adrián Ramírez Ricardo García Casanova Ya se va la rola Dale chamaco Dale chamaco Ya se va Bueno serés Que bonito bailaron En este programa Vamos a saludar Saludos